¿Alguien cercano a ustedes se curó milagrosamente? Hubo una parte de la Biblia que sostuvo llegaron a ti con frecuencia imágenes de santos de la Virgen o del propio Jesús que te lograron sanar hoy en Viaje a Otra Dimensión curaciones milagrosas desde la fe Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital, la radio de Lima Buenas noches queridos viajeros dimensionales empezamos el episodio esta noche con un tema que tiene que ver acerca de la fe y las sanaciones les comento una época de mi vida como en el año 2000 en este afán por investigar diferentes fenómenos inexplicables recuerdo haber recorrido iglesias en las cuales se daban lo que se denomina misa de sanación porque se decía que en estas misas, en estas iglesias católicas en donde las misas de sanación ocurrían sanaciones inexplicables los denominados milagros y bueno, sí, yo fui testigo de varios me recuerdo haber ido a la iglesia que quedaba en la cuadra 38 de la avenida Benavides donde el padre Ángelo hacía sus misas de sanación y veía cosas francamente impresionantes el padre Ángelo, el padre Roberto también sus misas de sanación del padre Roberto en Vallehermoso el padre Buenaventura que daba por la avenida San Felipe y así por el estilo lugares en los cuales en medio de la fe y una profunda fe además se veían casos de sanación inexplicable yo recuerdo que apuntaba a los nombres de las personas que salían al frente y al final de la misa, al final de toda la ceremonia de sanación los esperaba en la puerta de la iglesia para acercarme y recuerdo sus historias y así hubo historias muy interesantes de sanaciones espontáneas sanaciones inclusive de males incurables pero desde la fe y esta noche vamos a tratar ese tema curaciones milagrosas desde la fe y vamos a tener aquí a un sacerdote para hablar acerca de lo que se denomina el poder de la oración en casos de enfermedad de un familiar por ejemplo así que nos empiezan al programa esta noche que tiene que ver sobre una de las fuerzas más poderosas que es el poder de la fe y detrás de todo esto hay lo que es en realidad el poder del amor en este momento vamos a abrir la central de Radio Capital para que ustedes nos llamen al 212-5353 212-5353 para contarnos sus experiencias y encuentros con los desconocidos en estos primeros momentos el tema ómnibus, paranormal, casas, encantadas monstruos ancestrales del Perú toda esa gama de casos en diferentes aspectos ya sea sobre el tema ómnibus, paranormal y en especial si tienen una experiencia con respecto al tema de esta noche al tema del poder de la oración el tema de las curaciones milagrosas desde la fe 212-5353 212-5353 y ya están llegando las llamadas tenemos una llamada de José José Hola José, ¿qué tal? Muy buenas noches José, bienvenido a Radio Capital ¿estás ahí? Sí, sí, ¿me escucha? Ahora sí te escucho José Bueno, ¿qué tal amigo? ¿De dónde nos llamas? De Comas De Comas Muy bien José Cuéntanos qué tal, qué novedades Ya, bueno Hay un problema técnico con la comunicación y vamos a este momento con Alba Hola Alba, ¿qué tal? Muy buenas noches Hola, buenas noches Anthony Ay, qué emoción Alba, ¿de dónde nos llamas? Ah, te llamo desde el Callao Desde el Callao Bueno, cuéntanos Alba ¿qué tal? ¿Qué novedades? Bueno, ya yo te quería contar una experiencia Mira Sí Con respecto a la fe tengo muchas muchos testimonios que contarte Ok Principalmente te voy a contar que para mí es lo más importante que es de la salud de mi madre Ok, ¿qué pasó? Eh, hace ya yo tengo 31 años hace 28 años a mi madre le detectaron cáncer Ya Eh, cáncer en el útero Ya Pues, eh ella tenía un tumor del tamaño de una naranja Aproximadamente Ya Estaba adherido a lútero A una de las paredes de lútero Ya Y le dieron solamente tres meses de vida ¿Tres meses de vida? Sí, tres meses de vida Ya Eh, coincidentemente casi fue ese tiempo que hubo eh un derrumbe aquí en la colonial en el templo que es el santuario Virgen de Carmen de la Legua Ah, del Virgen de Carmen de la Legua Ah, sí Se cayó Sí Se fue producido por un coche bomba Claro, claro Así es Entonces a la Virgen que estaba allí la trasladaron a una casa Ya En peregrinación desde mi casa que es a la altura del aeropuerto más o menos Del aeropuerto Fuimos con mi mamá y mi abuela hasta el santuario Ya Caminando Caminando Y cuando llegamos estaba todo derrumbado y solamente había como una pequeña oficina Ya Yo recuerdo vagamente pero ya más grande a mí me lo han contado de nuevo ¿No? Ok Y me dice mi mamá que en ese momento ella pidió por favor que me mostraran la Virgen Uh-huh Porque entonces había aparecido una Virgen que lloraba Ah, claro En esa época había aparecido una Virgen que lloraba y eso era en Carmen de la Legua pues, ¿no? Exacto Exacto Entonces este el señor que estaba al cuidado de esta oficina en el templo le dice le dice, mire no está la Virgen acá la han llevado a una casa Uh-huh y ahí están haciendo cadenas de oración y pero este aquí tenemos el mando de la Virgen si tú deseas te lo puedes poner incluso aló, aló, aló hola aló, alba sí se fue un ratito la, 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 la la voz ya estamos con el audio otra vez ¿Ya? Ok Ok Entonces el padre la bendijo y mi mamá le contó el caso que tenía pues no que le habían detectado cáncer y le habían dado solamente tres meses de vida Ya Entonces dice que incluso cuando ella se puso el manto porque el padre le puso el manto encima El manto el manto de la Virgen del Carmen De la Virgen del Carmen De Carmen de la Legua Ok Exacto Este Ella sintió como una energía como un este como un escalofrío en el cuerpo Ya Este bueno Pasó que tenía un mes más o menos ¿No? A mi mamá le dijeron que el tumor era inoperable Inoperable Que prácticamente ya se iba a morir Que solamente le daban Unos tres años Tres meses de vida le daban Exacto Y yo tenía apenas tres años Ah Era una bebita Tres años Sí Yo era muy pequeña Ya Entonces Bueno Ya decían Que mi mamá se iba a morir Entonces Un día Sí Que le hacen una revisión más Este El doctor le dice ¿Sabes qué? Le dice Flor Tu tumor ha reducido Ahora sí se puede operar Ah El tumor se había reducido Exacto Se había reducido Y esto ocurrió ¿Cuánto tiempo después que le pusieron A tu mamá Al mes Le pusieron la capa De la Virgen del Carmen Exacto Sí Ya Casi un mes Ya Y pues Mi mamá pues Le dijo diferente Que era un milagro Para ella No bueno Según nuestra fe Desde ese momento Mi mamá siempre Siempre ha sido Que ella iba A la Virgen del Carmen Y eso Pero hasta ahí nada más Bueno muchos años después Yo ingreso a la parroquia Ya Y me volví catequista Ah Y desde que yo entré Como catequista Todos los años Yo le tengo prometido Que yo siempre voy allá Con ella Ah Es una promesa Que es de la vida Y por un tema de fe Yo siempre voy allá Y dime una cosa Este ¿Qué dijeron los médicos Cuando vieron que este tumor Del tamaño de una naranja Se había reducido? Era inexplicable Porque todavía En ese momento Mi mamá no había recibido Más que dos quimioterapias Ok 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 O sea Los médicos dijeron Inexplicable Tal cual Sí Exacto Muy bien Porque yo no solamente Recibido dos quimioterapias Y era pues casi increíble Imposible que se reduzcan Dos quimioterapias En tumor Del tamaño de una naranja Claro Claro Bueno Todo apunta que fue Un milagro pues De la Virgen del Carmen De la Virgen del Carmen De la Virgen del Carmen De la Legua Muy bien Gracias Alba Gracias 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 mi querida Alba Y bueno Vamos a hacer el corte En este momento Pero antes de eso Anunciamos la programación Capital Enredados Con Adolfo Bolívar De lunes a viernes A las 8 de la noche Y nos vamos a un corte Con un testimonio paranormal Testimonio paranormal Con Anthony Choi Y efectivamente Me topé con algo Pero horrible hermano ¿Qué viste? Cuéntanos ¿Qué viste? Te juro que vi Una persona Pero así Toda descompuesta Detrás de mi carro Y no te lo estoy mintiendo Te juro que salí Pero así gritando Y hablando Ajo de cebollas Quise que en ese momento Ya salir de ese Maldito cementerio Y en ese momento Pues te digo Que las luces De mi carro Como arte de magia Se me apagaron Y ya pues Logré salir de ahí Hermano Pero me puse Pero así Pero palio Frío Salí Salí Ya no quise trabajar No te pierdas Todas estas historias Y muchas más En testimonio paranormal Con Anthony Choi Hola Soy Anthony Choi Y este es tu programa Viaje a otra dimensión A través de Radio Capital La Radio de Lima Bien esta noche Un tema muy bonito De esta época Prenavideña Curaciones milagrosas Desde la fe Si ustedes han tenido Un tipo de experiencia Neuta Con respecto al tema De sanaciones milagrosas Por fe De repente a un santo De repente a Dios A Jesús A la Virgen María Un santo de su devoción ¿No es cierto? Y ya saben Llámenos al 212-5353 212-5353 5353 Tenemos que estar Entrando muchas llamadas Esta llamada es de Carlos Hola Carlos ¿Qué tal? Muy buenas noches Viaje a otra dimensión Carlos ¿Qué tal doctor Choi? Siempre lo escucho Doctor Choi Bien bien Carlos ¿De dónde lo llamas? Sí Te llaman de la Florida Ah Estados Unidos Florida Muy bien Sí Sí Mira Hace unos años atrás Exactamente No tengo el año exacto Sí Yo tenía un grupo de oración Por acá Con Yo soy Peruano Pero tenía un grupo de oración De mexicanos Ah Muy bien Muy bien Era una familia Exactamente Ya Una familia Me dijo Para que viniera a la casa ¿No? Y entonces Estuvimos así Como dos o tres meses En oración Ya Y yo tenía un problema En la columna Ya En la columna tenía un problema De quistes Como unos quistes Ah Unos picos de loro Y eso Ya Picos de loro Ajá Bien Me dificultaba un poco Trabajar en lo mío Claro En esa época yo trabajaba En almacén Ah ok Y entonces Este Al regreso De uno de esos días De regreso De esas oraciones Que no No Nos reuníamos Todos los martes Regreso Regreso al apartamento Y Regreso al apartamento Con esa consigna ¿No? De orar Regresar a la casa Orar Ya Entré en oración Y no le Es increíble Doctor Choi ¿Qué pasó? Cuando uno entra En una espiritualidad Claro De gracia De gracia Una suerte De un éxtasis Sí Eso Un momento de gracia Fue una cosa increíble Entré en mi habitación ¿No? Y En oración Pedirle Solo la necesidad Mi malestar Que me Que me Que me Que me Que me Que me Disfrutaba Con lo del Sí Con lo del trabajo Ok En ese momento Que yo Entro en oración En prácticamente Será unos dos Tres minutos Que le Le hago el pedido Y la oración Claro Inmediatamente Siento una Una fuerte Una cosa Muy caliente Una fuerte Calentura Ya Estando arrodillado Desde la parte Del cuello De la De la parte Del cuello En el límite De la columna Entre el cuello Y la cabeza ¿No es cierto? Claro Y baja Baja De una manera Muy Muy lenta Es un ardor Un ardor Fuerte Muy Muy caliente Sí Baja 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 Por la columna vertebral Yo lo siento Sí Ajá Se va recorriendo Toda mi columna Ya De una manera Muy lenta Muy lenta Y Se desvanece Hasta el final De la columna Ya En ese instante Este Yo sentí Que Dice A lo mejor Habrá sido La posición ¿No? Porque a veces Uno queda En una posición Que 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 Te imaginas Que habrá sido Por la posición Que Pero verdaderamente No A los días Siguientes Sí Comencé a sentir Una Increíble O sea No No sentía nada No sentía Absolutamente Nada Es más Ya A mí me gustaba Mucho el gimnasio Y regresé A los gimnasios Ya O sea Fue a partir De esta experiencia Que tuviste En el cual Entraste con una Suerte De éctasis Y que una energía Vamos a decir Una energía Una calentura Dices tú Que bajó Por toda tu columna vertebral Te curó Del pico del oro De De estos De estos Fuertes dolores Que tenías En la columna Este Carlos Sí Así es Porque Sentía mucho O sea Tú sabes ¿No? Habrá escuchado Doctor Que el pico del oro Incide mucho En las partes nerviosas Claro 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 Que sí Es dolorosísimo Muy bien Y tú en ese momento En esa oración Te Digamos Se la hiciste Dirigida A una A un Digamos A Dios A Jesús A un santo Particular De repente No lo sé No, no, no Todo enteramente Fue a Dios A Dios Muy bien A Dios Sí, sí, sí Y a partir de ese momento El dolor Que tenías De estos Que hicieron la columna ¿Desapareció Inmediatamente O fue una cosa gradual Digamos? No, no, no Inmediatamente Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Bueno ¿Y qué explicación Le das Carlos A esto? No Que sé Yo pienso Que tuve una Conexión directa Con el Espíritu Santo Porque ese es el Espíritu Santo Que se derrama en uno Muy bien Muy bien Muy bien Carlos Bueno Gracias por contar tu testimonio Un fuerte abrazo A toda la gente Que me sigue en Estados Unidos En Florida En Florida Por ejemplo Un fuerte abrazo Gracias Carlos Tenemos otra llamada Esta llamada es de Kevin Hola Kevin ¿Qué tal? Muy buenas noches Viaje a otra dimensión Primero felicitarle por su programa Muchas gracias Kevin Primera vez que entra En mi llamada Ajá Al programa Bueno Más que nada Quiero contar una experiencia Que me pasó Sí Del tema de la fe Ya Pasó en El mes de cien Los milagros En octubre Ajá Salí con mi abuelita Y mi mamá A hacer las compras A hacer los milagros Ajá Y mi abuelita En ese momento No se percató Que habíamos gastado Por el roto El dinero Entonces Mamita es muy devota Hacer los milagros Con su hábito Y todo La abuelita Y en ese momento Ella nos dijo A nosotros muy preocupada Que no había pasaje Para regresar a nuestro hogar Guau Entonces Pasamos por un momento También muy crítico En nuestra casa En esa época No tenía mucha Estabilidad económica Ajá Y le pidió Se puso de rodillas A pedir Si un milagro Si podía En algún momento Pasar algún milagro No encontraba Que ella nos pueda ayudar Ajá A recibir Una donación No para poder regresar a casa Ajá Y en eso Mi abuelita Según me comenta ella Sí Encontró en el suelo Billetes de cien soles Y diez soles Pero así esparcidos Por el suelo Ah sí Alguien se le había caído O sea Pero estaba Doctor Choi Según ella me explica Sí En todo el piso O sea Había monedas de cinco De diez soles De cien soles Ah sí Pero yo y mamá No lo veíamos Pero ella dice Que sí lo veía Ella lo veía La abuelita lo veía Pero ustedes no Nosotros no Ya Y ella empezó a recoger Y ella dice Entonces mi mamá Como no veía O sea Qué objeto estaba agarrando Le decía Mamá ¿Qué tienes? ¿Qué estás haciendo? Le decía Hay dinero en el piso Hija Con eso podemos regresar a casa Entonces ella también decía Pero yo no veo nada mamita Ya Y ella decía Pero ahí no lo estás viendo Todavía con su mano Me mostraba a mí Pero yo no lo veía No había nada dinero Ya Nada Y bueno Regresamos a casa Ella pagó con ese dinero El micro Pero me pareció algo Extraño Extraño Ella sí podía ver el dinero Pero nosotros no Y además Pero era un dinero que sí existía Porque con eso se pagó ¿No es cierto? El regreso Claro Pero como yo repito No lo vi yo Ni mi mamá Y en ese momento No sé cómo habrá pasado Ajá Pero solamente del dinero De que ella pagó El civil pasaje Nada más Utilizar ese dinero Claro No sé cuánto ella habrá agarrado Según ella nos comenta De ahí Desapareció lo que había Acogido del suelo ¿Y qué piensas que ha pasado? ¿Cómo calificarías Eso que sucedió Este Kevin? No sé si llamarlo Doctor paranormal Porque como le digo O sea Fue algo que me sorprendió De momento Claro Y ella decirnos Que había Dinero de cien De diez soles Para hacer el piso Nos pareció Algo O sea Poco usual Sobre todo Que no veíamos Ok Y como ella es muy devota De los milagros Nosotros dijimos De repente es un milagro ¿No? Pero Pero qué raro Que nosotros no viéramos O la gente que pasaba Porque estábamos Como le digo En plena procesión Claro Bueno Pero entonces Todo apunta Que fue tal cual ¿No? Fue un milagro Fue tal cual Fue un milagro Del señor De los milagros ¿No? Ok Así es Muy bien Hice la fe La fe de tu abuelita ¿No? Si no hubieran estado caminando Si no hubieran estado caminando De regreso hasta ahorita Hasta la casa ¿No? Ok Kevin Bueno Muchas gracias Gracias por compartir Tu historia tan interesante ¿No? De la devoción De tu abuelita Vamos a hacer la pausa Vamos a hacer la pausa Pero ante eso Hacemos la programación Capital Enredados Con Adolfo Bolívar De lunes a viernes A las ocho De la noche Ya regresamos Hola soy Anthony Choi Y este es su programa Viaje a otra dimensión A través de Radio Capital La Radio de Lima Bien queridos amigos Esta noche El tema que nos ocupa Muy interesante Curaciones milagrosas Desde la fe Y vamos a seguir Invitándolos a que nos llamen Al 212 5353 212 5353 Tenemos una llamada De De María Hola María ¿Qué tal? Buenas noches Aló Doctor Buenas noches ¿Cómo estás María? ¿De dónde nos llamas? Este Quiero contarle Mi historia Que me tocó Como hace dos años Ya María Cuéntanos ¿Qué ha pasado? Un día Así Como las 5 de la tarde Yo estaba Del miedo ¿No? Así con mi hijita Mi hijita tenía Como dos añitos Dos años tu hijita Y Al costado de mi cuarto Está el baño Ok Y entonces Yo entre sueños Escucho Sábado de mi Entre sueños Escuchaba Que sonaba El lavadero Ya Entonces Si No sé Cómo me levanto Con unas ganas De querer Entrar al baño ¿No? Ya Entonces Entonces me voy Y no Me levanto Y Quería ver la parte Del baño Y me dicen Ocupado ¿Ocupado? ¿Ya? Sí Entonces yo pensé Que serán Mi hermano Así como viven En mi casa Todos Claro Entonces Me salgo A la sala Esperar ¿No? Ajá Y cinco minutos Diez minutos No salía nadie ¿No salía nadie Del baño? No No Y yo era así Casi seis de la tarde Estaba ya como Obscureciendo Ya Entonces Viene mi mamá Y le digo Mami Este ¿Quién está en la casa? Le digo Porque Quiero entrar al baño Y ¿Se ha hecho ocupado? Está ocupado Ajá Ya No, no Dije Este Ahorita no hay nadie Todos han salido De temprano Ya Yo le digo Mami Pero ¿Quién me ha Dicho? Claro Y yo me había asustado Con mi mamá Que se levantó Y al baño Y no había nadie No había nadie No había nadie Mi mamá me dice Habrá asustado O soñando Te habías levantado Y me había sonámbula Y me dice Pero mami No escuché clarito Que alguien me dice Ocupado Ocupado Digo yo Ay doctor No sé la verdad Que habrá sido Pero ese día Como una semana Creo dormí Con la luz prendida No puedo dormir Claro Imagínate Si yo te cuento Una Sí María Yo te cuento una rapidita Tiene una tía Que vivía en Balconcillo Tiene una tienda Y un día ella me cuenta Que Este Eh Estaba sola Estaba en una tienda Estaba atiendo en la tienda Pero bueno Se le ocurrió ir al baño Detrás de la tienda Estaba el baño Ella Ella va a entrar Y escucha también Ocupado Y dice Estoy sola aquí ¿No? Y ella abre la puerta Bueno Es una cosa alucinante Y ella cuenta Que vio A una señora Que estaba Este Con la cabeza agachada Sentada Con la cabeza agachada Y cuando alza la cabeza Dice que era Ella misma Se vio Ella misma Y mi tía Salió corriendo Disparada Desesperada Pero bueno No esas cosas pasan Que horrible Me dijeron Y yo estaba a punto De ya de abrir la puerta Se abrió un poquito Se abrió un poquito Y como me hicieron ocupado Yo la volví a cerrar Ya De verdad No me preocupé Nada más Y de verdad Se fue un susto Para mí esa vez Claro Pero no volvió a pasar Eso otra vez Digamos No 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 Ya no Muy bien Doctor Yo le quería Yo tengo Hay otra historia También de Los Ángeles De Los Ángeles Mira Me quería María Vamos a hacerlo En otra oportunidad Pero justamente El tema de esta noche Es el tema De las curaciones por fe Pero de todas maneras Por otra cuestión De todas maneras Te vamos a escuchar No Es el tema De Cero Doctor De Cepo Si fue Ya A ver A ver Ya Cuéntanos María ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntanos Pero esta historia Lo va a contar mi esposo Ah ya Muy bien Muy bien A ver Aló doctor Buenas noches Buenas noches Caballero ¿Cuál es su nombre? José José A ver Cuéntanos José ¿Qué pasó? Mire doctor Yo había sucedido Una operación De la PNC Ya Y en ese transcurso De la operación De la PNC Cuando el doctor Me hizo cuenta De diez Hacia atrás Ya Este Conté hasta diez Hacia atrás Y entonces Vi que Toda mi vida Sí Rezaba así En Como un video Pero en fotografías En cuadritos Ah sí Llegué hasta el día Donde que yo No sé Fue un inconsciente Llegué hasta donde Que estaba llorando De debito Ok Ya Ya Entonces La operación Ajá En el transcurso De los días Se me había hecho Un feroma Se había infectado Se había infectado La operación Al apéndice ¿Ya? Claro Entonces Este Mi papá me dijo ¿Sabes qué? Vamos a asistir a una iglesia Para que Yo esté cura Y te sane Y todo ¿No? Claro Para que te arrepientas Yo acepté Ya Y en eso Cuando se infectó Fui a la posta Y le dije Que se había infectado Me dijo Sí, se ha roto Un vaso sanguíneo Y corregirte Y volverte a operarme Uy, ya, ya Entonces Yo no quería Volver a operar Yo no quería Que me toquen Porque me habían Limpiado la herida Parecía que me quemaran ¿No? Yo rogaba a Dios Todo Que me sane Que me cure Y uno En mis sueños Sí En mis sueños Sentí que Yo estaba En una sala de operación Ya Esa sala de operación Era un pasaje Y todas las paredes Eran blancas Blancas Ya Blancas Y yo estaba parado A un costado Y yo veía mi cuerpo Que lo llevan En una camilla Ya Unos hombres blancos Ya Blancos Pero su vestimiento Era su vato Era blanca Tan blanca Pero un blanco Resplandeciente Blanco resplandeciente Nunca había visto En mi vida Ya Sí ¿Y qué pasó? Y yo quería verle la cara Y no podía verle la cara También Solamente le veía la silueta Ya Y cuando le querías mirar la cara Era como si Si miraras al Pero no le podía ver De la boca Del mentón Más hacia arriba No lo llegaba a ver Ya Sí veía la forma de su cara Ok ¿Y qué pasó? Yo vi mi cuerpo Que entraba Hacia la sala de operación Ya Entonces este Yo me quedé afuera Ajá Y sentía que Ellos Yo vi en mi cuerpo Ajá Que me estaban haciendo No sé qué cosa Como una operación Ya Entonces yo estaba preocupado Ajá Entonces sale un hombre Vestido de blanco Y me dice Tranquilo No te preocupes Todo va a estar bien Todo va a estar bien Me dijo Y me tocó el hombro Me parmadeó así el hombro Claro Tranquilo Todo va a estar bien Me dijo Y ahí es que me desperté doctor Ya Y me volví al hospital Y herida se sanó ¿Ah así? Solamente lo lavé con agua Y se cerró Ya Hace el día de hoy Doctor Es un problema Yo no Mira Yo no creo en imágenes Ya Pero yo sí creo bastante en Dios Claro Ya Entonces yo dije Ese es el milagro que me ha hecho Este Diosito ¿No? Claro Y bueno Tú lo consideras que es un milagro ¿Milagro de quién? De Dios Claro Ok Y yo siempre Por ejemplo Cuando tengo un problema O cualquier trabajo Lo que sea Siempre pido a Dios Y mi sueño me lo revela Así Y mi sueño me lo revela Y al día siguiente Lo hago así Exacto como me hice mi sueño Y se soluciona el problema Ah Por ejemplo Te trabajo en mecánica Así en varias Claro Claro Siempre Siempre en mis problemas Yo le cuento a Dios Y en mi sueño Al día siguiente Él me lo revela entre sueños Sí Y yo lo hago tal cual Y se soluciona Qué bonito Muy bien Muy bien Amigo Gracias Gracias José Por llamarnos Muy interesante Tu historia Muy interesante Bueno amigos Los teléfonos están Que nos inundan De llamadas De personas Que han tenido Este tipo de Vamos a decir Milagros Y es importante Que ahora en esta época Plena navideña Hablemos de estos temas Tenemos una llamada De Rubí Hola Rubí ¿Qué tal? Buenas noches Viaje a otra dimensión Rubí ¿Qué tal? Les voy a contar Este Bueno Yo estaba a punto De que me operen Sobre la rodilla La rodilla Porque Por tener mucha elasticidad Entonces la rodilla Y como jugaba yo antes Básquet La rodilla se me iba para un lado Ah caramba Al caminar Y bueno Fuimos al seguro Y en el seguro Después de meses Conseguimos ya Este Un doctor que me opere Ok Entonces este Total que el doctor Que me había visto Todo ese tiempo Sí Que había ido de vacaciones Mmm Entonces me pusieron A otro doctor Que recién estaba leyendo Sobre lo que Me tenía que operar Nuestra clínica Ajá Y entonces mi abuelita Sí La avisamos por teléfono Mira ha pasado esto Entonces mi abuelita Ay ojalá que vaya todo bien Ajá Entonces ella Dice de que Este Prendió una velita Ya Comenzó a rezar a los santos A la virgen Tu abuelita ¿No es cierto? Sí Mi abuelita Ya Mi abuelita Ajá Comenzó a rezar Y a pedirle a la virgen Que por favor Que salga bien la operación Que si tú quieres Que salga bien la operación Entonces proceda Que si no Manda una señal ¿No? Ajá Entonces en ese momento Yo ya estaba con la bata Y estaba en la sala de espera Y de pronto El doctor sale Sí Y dice No se va a hacer la operación Ah Entonces ¿Por qué? Nosotros Bueno yo me quedé ¿Qué? ¿Por qué? Claro La máquina se acaba de malograr Ah Qué casualidad Sí Y entonces fue algo Así Este De la nada Porque después de eso Sí La rodilla Ya no se me iba para un lado Estaba totalmente Todo bien Podía hacer mis ejercicios Tranquilamente Claro Y no pasó nuevamente nada Ok ¿Y quién piensa que te hizo Ese milagro digamos? ¿A quién recurriste? Bueno Es que mi abuelita Tiene demasiada Demasiada fe Y ahí siempre La escuchan a ella Siempre Siempre Ella reza un montón Este Se encomienda Más que todo Ajá Y Siempre que ha rezado Por alguno de nosotros Ajá Siempre nos va bien Ok Gracias a ella Muy bien Bueno El poder de la oración Tal cual Gracias Gracias Este Rui Fuerte abrazo Vamos a hacer el corte Vamos a hacer el corte Y rezamos Con Curaciones milagrosas Desde la fe Ya regresamos Hola Soy Antoni Choy Y es tu programa Viaje a otra dimensión A través de Radio Capital La Radio de Lima Esta noche El tema que nos ocupa Curaciones milagrosas Desde la fe Y Justamente Es interesante Porque Nos está visitando El padre Miguel Basalo Para hablar acerca Del poder de la oración En casos Por ejemplo De enfermedades De un familiar Padre Basalo ¿Qué tal? Muy buena noche ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy contento Muy contento He prometido mandar ahorita Un saludo A la hermandad De mi parroquia San Juan Apóstol He estado ahí Compartiendo una cena Muy bonita Por navidad Y le dije Cuando llegue ahí Con mi querido Antoni Choy Vamos a mandar un saludo Tiene las cámaras ahí Esto era Mandarles un saludo Con todo cariño Y que sigamos trabajando juntos Por Dios Por el perdón Por la sanación del alma Que es tan importante Claro que sí Un tema muy lindo Y gracias por la invitación Bueno Nosotros hemos Citado el tema Curaciones milagrosas Desde la fe Y los teléfonos Han empezado a reventar ¿No? Excelente Cada persona Contando una experiencia Desde Por ejemplo Invocaciones que hicieron A la Virgen del Carmen De la Legua Y una sanación espontánea Hasta personas que Simplemente oraron a Dios ¿No? Sí Y uno se pone a preguntar ahí Padre Acerca del poder de la oración Hasta dónde es vigente O real esto ¿No? Todo lo concede Dios Pueden ustedes buscar Googlear la historia De Tim Gennart Un francés Que su papá Le rompió 55 huesos Cuando tenía 5 años Su mamá lo dejó Atado a un poste En pleno invierno Desde Francia Y lo abandonó Su papá era alcohólico Y drogadicto Él a través del perdón Sanó Estuvo 3 años Solo Sin ni una sola visita En el hospital Pasó por la prostitución Lo violaron Probó drogas Estuvo a punto De suicidarse Lo salvaron Las campanas De la catedral De Notre Dame Iba a lanzarse Al río Ella es francés Es francés Y actualmente A través del perdón Sanó su alma De manera increíble Mucha gente Dice Claro Psicológicamente También es cierto Que de alguna manera Eran no solamente Heredamos de los papás Las cosas buenas Sino también Las tendencias Las debilidades Propias de ellos Pero algunos Lo ven Hay corrientes Psicológicas Muy fatalistas Que dicen Si tu papá tomaba Tú vas a tomar Inevitablemente Si él era infiel Tú también Vas a ser infiel Eso es mentira Si uno se ampara En el poder de Dios Él de hecho Hay una frase La hora lo permite contar ¿No? Cuando ya se casa Él tiene Cuatro o cinco hijos Ya Vive ayudando a perdonar Allá en Lourdes Ayudando a perdonar Ayudando a perdonar Es su voluntariado Y sanando Mucho a la gente Él cuenta Que la noche De su boda Su esposa Una señora Lindísima Él le dice Yo hubiera Querido llegar Íntegro Y solamente Para ti Y se puso a llorar Tim Pero mi vida Ha sido tal desastre Que no la he podido Llevar como yo quisiera Y su esposa Le dice Hoy para mí Es como si fuera Mi primera noche Contigo Que empezara Todo de nuevo Una sinergia Maravillosa Una historia Perdón Linda Tengo también Casos de curaciones Santa Rosa de Lima Que le tengo Un gran cariño A mí me regalaron Las monjas Del monasterio De Santa Rosa de Lima El lugar donde ella murió Que está al costado La Renier En el mercado central Claro, claro Un pedacito de astilla Con que su familia Hacía los viacrucis El día viernes Ah, ok Una reliquia Sí Ellas me preguntaron ¿Qué cosa te falta De Santa Rosa? Le dije Una reliquia Fue la primera reliquia Que tuve Y un día estaba yo Pues rezando En la parroquia Y escucho Sollozar A un señor Y digo Me volteo Y era un tremendo Hombrón Ya de Setenta años Más o menos El señor Y le digo Le hablo No le hablo Le digo No le digo Bueno, me acerco Y le digo Total A ver No creo que me pegue Se pone a llorar Y me dice Me han detectado Cáncer terminal Voy a internarme Me quedan ya pocos días Llaman abierto No hay nada que hacer Voy prácticamente a morir Estoy dejando mi casa Mis seres queridos Yo no estaba cerca de Dios He venido a rezar A pedirle a Dios La gracia del milagro Entonces Yo justo tenía Esa reliquia De la cruz de Santa Rosa Un pedacito Y dije Se la doy A veces dice Que cuando uno presta algo Ya no te lo devuelven Generalmente Entonces Pero no Si se acaba Ahora Dios Sobre ahora Entonces Le di un pedacito De la astilla Le dije Mira Rézate esta novena Santa Rosa Yo tengo mucho cariño Ponte manos de Dios Y si algo pasa Ojalá Dios quiera el milagro Nos volveremos a ver Y ya con el ajetreo De la jornada El pasar de los meses Me olvidé totalmente Totalmente se olvidó Y un día saliendo de misa Un domingo Siento pues que alguien Me toca la El hombro Y volteo Y era el señor Sonriendo Y me dice Tengo que darle un abrazo Tengo que darle un beso Tengo que agradecerle a Dios Vengo a devolverle su reliquia Y ahí recién me acordé Claro Digo ¿Qué pasó? Claro Me dice Terminé la novena Y me sané De cáncer terminal Así es Fue una remisión De la enfermedad Automática Un milagro total Y aparte De la sanación De su alma Porque estaba Llevando una vida Tampoco tan buena Claro Entonces Historias hay Muchísimas Pero creo que Sí Bueno El día de hoy Yo encantado Lo que digan Sí Sí Bueno Hay un elemento interesante Porque por ejemplo En la llamada Que hemos tenido Bien como no El virus Porque yo siempre Estudia Y yo siempre pienso Que el rencor Es una tumoración Del corazón Una tumoración Del alma Que te impide Primero vivir en paz Claro Después te neutraliza y además te perjudica físicamente. Yo soy testigo de gente que cuando ha logrado perdonar en la presencia de Dios, haciendo oración, si es una persona de fe, confesándose, experimenta un cambio tan increíble que empieza hasta a respirar mejor. Y gente mayor, te hablo de gente de 70 o cuántas historias te podría contar, que no se daban cuenta que el fracaso, la depresión en su vida era justamente la falta de perdonarse por errores que cometieron sin ningún tipo de maldad, a veces mal aconsejados y que se van liberando. Uy, cuántas historias sí se puede contar, pero el tiempo siempre es pequeño. Yo recuerdo, padre, que en una época, creo que le comenté en un programa anterior, se me ocurrió ir, por fin de investigar, ir a la misa de sanación de diferentes sacerdotes. Ah, claro, un carisma particular, ¿no? Sí, bueno, y en realidad, recuerdo, por ejemplo, haber ido a la iglesia que era en la cuadra 38 de Benavides, donde el padre Ángelo Costa hacía su misa de sanación. Claro, un gran sacerdote. Claro. Está en Italia ahorita. Ahora está en Italia, en Roma. Bueno, entonces yo recuerdo que el padre decía, bueno, a ver, hacía toda la misa de sanación, los que han sido sanados, que sienten que han sido sanados de la cabeza, otros de los brazos, de la pierna, y varias personas salían. Y entre ellas había una señora que me llamó la atención, que contó su historia, y yo la esperé a la salida. Le dije, señor, yo quisiera hablar con usted, usted me cuenta su experiencia, ¿no? Y ella contó una experiencia muy interesante acerca de que ella era una abogada en Estados Unidos que vino a visitar a sus padres, y estando acá le vino un ataque al corazón. Entonces ella, pero ella quedó dañada, porque ella decía que ya en Estados Unidos también había tenido otros infartos. Entonces los médicos dijeron, ¿sabes qué? Usted no puede regresar a Estados Unidos porque corre riesgo en el viaje. Tiene usted que recuperarse y todo lo demás, ¿no? Dicho ese paso, contaba ella de que estos infartos habían, que dejaban cicatrices en el corazón. Bueno, entonces, en esa época ella contaba que era muy devota del padre Pío, el padre Pío de Pietrelchina, ¿no? Que ya de vivo tenía fama de santo, ¿no? Claro. Con el tema de los estigmas y todo eso. Estigmatizado, sí. El famoso padre Pío. Bueno, entonces ella cuenta que una noche ella tuvo un sueño, que se le presenta el padre Pío, ¿no? Y que como una especie de, se le acerca a ella que estaba durmiendo y que mete su mano en su cuerpo y siente una energía, ¿no? Y bueno, era un sueño muy largo, digamos, un sueño muy largo. Bueno, al día siguiente ella estaba muy preocupada porque no podía salir del país por este tema y tenía que hacer consultas. Bueno, va al hospital, hace consultas y de repente ve que un cierto alboroto entre los médicos, ¿no? Y que ya le habían hecho pruebas antes de que ella estaba, pues, mal del corazón. Y de repente dice, señora, hemos hecho nuevas radiografías, tomografías y hay algo raro. Me dice, ¿qué? ¿Usted está enfermo? Dice, usted está totalmente sana. ¿Ah, sí? Aún más, no, 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 corregimos. Ustedes le han operado el corazón. Le han cambiado el corazón. ¿Cómo? Claro, porque en las antenas radiografías tenía usted el corazón con cicatrices. Ahora hemos visto las tomografías y el corazón no tiene cicatrices. Lo único que ha podido pasar aquí es un trasplante. ¿Usted tiene un trasplante? No, me dice. Ahí le contó el tema del padre Pío. A ver, ¿cómo fue eso? Y le contó, mire, el padre Pío se presentó por este lado, que introdujo su mano por este lado. Y los médicos dicen, señora, lo que usted está contando es una intervención quirúrgica de trasplante del corazón, que por ese lado del cuerpo es que se abre para sacarle el corazón. Entonces, ella fue así, sanada por este padre, que yo no lo conocía tampoco en esa época y a partir de los momentos, yo también fui muy conocedor, devoto del padre Pío y todos los milagros que hizo en vida. Sí, incluso la vuelta a vida de un fraile que estuvo tres horas en el purgatorio. Y que ahora es este, ¿sabes la historia o no? No, no, no. ¿No la has contado acá? No, no, no. A ver, contarla. A ver, a ver. Cortita, es este, fray Daniel, ya está en proceso de canonización. ¿Es que es peruano? No, es discípulo del padre Pío. Vivió con él en el convento allá en San Giovanni Rotondo y ahí está enterrado. Yo tuve la suerte de estar ahí, la bendición de estar ahí. Ya tiene, entras al templo a mano derecha. Sí. Está su tumba y está su proceso de canonización abierto. Ok. Él fue diagnosticado de un tumor, me parece en la parte digestiva, y el doctor le dijo, no hay nada que hacer. Y bueno, prepárese a morir. Claro. Fue a ver al padre Pío. El padre Pío, que tenía ese don profético de ver hacia adelante, pues lo mira fijamente y le dice, te vas a operar en Roma. Y él le dice, no me ha escuchado bien, padre Pío. El doctor me ha dicho que no hay nada que hacer, que ya me prepara a morir. Claro. Y claro, el padre Pío era un hombre de pueblo, tenía un carácter fuerte. Sí, 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 claro. Entonces le dijo, te vas a operar a Roma. Ya. Y él dijo, ah, este me ha visto algo. Así que dijo, lo voy a hacer por usted, padre, ¿no? Y después el padre se enterneció, lo miró y le dijo, no te preocupes, que yo siempre voy a estar contigo. Y él se fue, se va a operar. Ya. Y a mitad de operación, muere. ¿Muere? Muere. Ya. Le estaba operando un doctor ateo, que le cayó bien el frailecito, ¿no? Ya. Tiene pinta de bueno. Claro. Fray Daniel, lo cierra, hace el acta de defunción. De defunción. Ya lo van a mandar a la morgue. Ya. Habían pasado dos horas y el doctor, en pleno camino de regreso a su casa, hacía las dos horas. Sí. Siente un impulso interior, que no supo explicar nunca cómo era, que había sucedido eso. Ajá. De regresar. De regresar. A ver al fraile. Ya. Y cuando está por regresar, fray Daniel vuelve a la vida. Vuelve a la vida. Sí. Prácticamente resucita. Resucita. Entonces, estuvo tres horas en el purgatorio y él explica cómo es cuando uno muere. Sí. Dice que está en la presencia de Dios, lleno del amor de Dios, sin verlo, se da cuenta de todas las oportunidades que Dios le ha dado para que uno pueda llegar a un buen camino y que su, digamos, él tenía que estar tres horas en el purgatorio. Tres horas. Él saltó en su alma, ¿no? Saltó de alegría tres horas, pero eran tres horas que le parecían 300 años. Guau. Se aparece el Padre Pío y la Virgen Santísima y ahí él se acuerda ahí las palabras del Padre Pío, no te olvides que siempre voy a estar contigo. No te preocupes. Entonces, él lo ve al Padre Pío, ve a la Virgen y le dice que la Virgen me alcance la gracia de regresar a la tierra para hacer mi purgatorio en la tierra, pero quisiera regresar. Claro. Ve que la Virgen voltea a verlo y ahí es cuando él se levanta en la camilla. La típica escena está impactante, que las enfermeras salen volando, cierran las ventanas y le dice, he vuelto a la vida. Es un milagro por la interacción del Padre Pío. Claro. Y dice él, en ese momento el doctor está aparcando el carro, en ese momento está subiendo por la escalera, en ese momento va a abrir la puerta de mi habitación. ¡Brum! Abre la puerta del doctor. Y el doctor dice, ahora cree en Dios y el Padre Pío. Ok. Era imposible que tú volas a la vida porque yo decreté que estabas muerto, estabas muerto y se convirtió en el hombre. Pero o sea, sanó también su alma, regresó a la fe gracias a este milagro. Claro que sí. Hay amados. Muy bien. Muy bien. Qué interesante la historia de este proceso de resurrección o resucitación. Muy bien. Vamos a hacer la pausa y lo que vamos a pedir es que después de esta nos llamen al 212-5353. 212-5353. Solo a aquellas personas que tengan un pariente enfermo. A aquellas personas que tengan un pariente enfermo, llámenos al 212-5353 porque lo que vamos a hacer aquí es que estamos hablando del poder de la oración. ¿Y por qué no? ¿Cómo no? Poder hacer también una oración. ¿Cómo no? Hacer una oración conjunta entre todos los miles de oyentes que siguen Viaje a Otra Dimensión por todos los parientes que están delicados de salud. Tenemos acá al padre Miguel Basalo y con todo eso regresamos después de la pausa. Pero antes, programación capital enredados con Adolfo Bolívar de lunes a viernes a las ocho de la noche. Ya regresamos. Hola. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital, la radio de Lima. En este momento vamos a invitar a nuestros amables oyentes que nos llamen al 212-5353. 212-5353 en este programa pre-navideño, ¿no es cierto? Para que nos digan si tienen algún familiar enfermo, nos cuenten brevemente qué es lo que tiene y vamos a hacer una oración conjunta, ¿no es cierto? Y bueno, somos miles de oyentes, ¿no? Miles de personas que están siguiendo el programa Viaje a Otra Dimensión dentro o fuera del país, ¿no es cierto? Y tenemos aquí al padre Miguel Basalo que nos está dando esta asistencia y asesoría espiritual. 212-5353, 212-5353 y ya tenemos una llamada. De Marina. Hola Marina, ¿qué tal? Muy buenas noches. Viaje a Otra Dimensión. Marina, ¿qué tal? Bienvenida a Radio Capital. Muchas gracias, doctor. Te hago esta llamada para pedirle, por favor, que el padre me dé el favor de... ¿Aló? Por mi esposo. Ok, por su esposo. ¿Cómo se llama su esposo, Marina? Maximiliano Miranda. ¿Perdón? Maximiliano Miranda. Maximiliano Miranda. ¿Usted está llamándonos de dónde, Marina? Estoy llamando de la organización Palau, San Martín de Torres. De Palau, muy bien. ¿Qué es lo que tiene tu esposo, Marina? Mi esposo tiene cáncer a la próstata. Ya, ok. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a hacer una pequeña oración por él, ¿no es cierto? Y, este, Padre Ángelo. Padre Ángelo, le dije, Padre Ángelo. Miguel Ángelo. Miguel Ángelo, claro. Padre Miguel. Bueno, te pedimos, Señor Todopoderoso, por tu pasión, por todo el dolor que tú también has asumido por nuestros pecados, que infundas en nosotros con mayor claridad y fuerza la fe que se nos ha otorgado desde el bautismo, la esperanza y la gracia de la curación por este hijo tuyo, Maximiliano, que está unido a tu cruz en estos momentos y también fortaleza para Marina, que pone toda su confianza a través de esta llamada para entrar en contacto contigo. Bendice la Señor, a ella, a su esposo, que sigan caminando juntos, juntos, y otórgale la gracia de esa sanación y que ella esté colmada de tu paz ahora. Amén. Amén. Y bien, queridos amigos, lo que vamos a pedir también es, como sabemos que somos miles de oyentes que nos están escuchando a través de la multiplataforma radio, televisión e internet, que se sumen a nosotros, ¿no es cierto?, en esta época pre-navideña, que sumen a nosotros desde sus casas, de sus hogares, de sus autos, ¿no?, de los centros de trabajo en los que están, sabemos que nos escuchan pues muchos vigilantes, nos escuchan en hospitales, inclusive en las guardias de los hospitales, en las clínicas, que se suman a nosotros en esta oración, ¿no es cierto? Somos miles de personas y miles de personas unidas, es un poder inmenso, el poder del amor. Muy bien, tenemos una llamada, esta llamada es de Gabriela. Hola Gabriela, ¿qué tal?, muy buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Buenas noches, Gabriela. ¿Y por quién podemos pedir, Gabriela? Por mi mamá. ¿Cómo se llama? Mi mamá tiene diabetes, ya está con neuropatía, ya está con problemas de hinchazón en los pies, entonces quiero que pegan por ella, por favor. Ok, ¿y tu mamá cómo se llama? Marcelina. Marcelina. Muy bien. Marcelina la ponemos en la presencia de Dios y pedimos para ella la intercesión de la Santísima Virgen de San José, el Arcángel San Miguel y todos los ángeles y santos para que el Señor les conceda el don de la curación y la fortaleza que necesita en este momento. Derrama tu sangre purificadora en su alma, en su cuerpo y en todo su ser. Amén. Amén. Muy bien, Gabriela, gracias por llamarnos y muchas bendiciones para tu señora madre, Marcelina. Es importante, yo quisiera decirles también que voy bastante a los hospitales o a la casa de la gente, cuando se puedan contactar con un sacerdote que vaya a visitar al enfermo, porque hay muchas gracias de curación también a través de la unción. De la unción. No es un sacramento para gente que ya está por partir, sino para una persona que ya entra en un proceso delicado dentro de la enfermedad, ok, ¿no? Tener en cuenta eso, el agua bendita. El agua bendita. Importante. La medalla milagrosa y la de San Benito. Y que confíen mucho en hacerle una novena en honor a la Virgen o al santo de su preferencia, de su devoción. Y obviamente si la persona aprovecha en liberar su alma con la confesión y con la Sagrada Comunión, pues genial. Eso les recomiendo a todos, a todos, a todos que lo tengan siempre presente. Padre, ¿y el papel de la Virgen María en estos temas? Total, es la madre. Sí, es la madre. ¿Sabes que en mi etapa esta, te expliqué alguna vez, en el lado, digamos, oscuro, espiritista, le cogí una aversión a la Virgen, una aversión terrible, o sea... En esta época que está en esta confusión, digamos. Sí, sí. Y ahora creo que Dios, a cambio, me ha dado un amor tan grande por ella que, digo, si uno quiere ir al hijo, tiene que ir a través de la mamá. Claro. Es el papel de María. O sea, aférrense mucho a ella, que también sabe del dolor, de haber tenido el cadáver de su hijo bajado en la cruz. La veneramos como la dolorosa, pero también como la Virgen del Consuelo y la Virgen de la Esperanza. No olvidarse de eso. Claro que sí. Muy bien. Vamos a salir de otra llamada de Renzo. Hola, Renzo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Renzo? Bien. Bueno, en tu caso, ¿por qué impedimos, estimado amigo? Sí, mira, tengo dos tías que en este momento, bueno, tienen cáncer, las dos y ambas son hermanas. Ah, caramba. Sí, la verdad que son con un tema familiar bien delicado. Claro. Claro que sí. ¿El nombre de ellas, por favor? ¿El nombre solamente? Sí. ¿El nombre de ellas se llama Isabel y la otra Melba? Isabel y Melba. Muy bien, muy bien. Quédate en línea, Renzo. Muy bien. Tú, señor, que cuando estabas caminando con nosotros en tu etapa ministerial, pasabas curando y haciendo el bien, te pido por estas dos damas que comparten el lazo familiar. Te pido la gracia de la curación por ellas. Te pido también que las abraces mucho, que las consueles. Este sobrino también que está llamando, otorgas la gracia de la curación. Tú que todo lo puedes y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien. Gracias, Renzo. Gracias, Renzo, por llamarnos y por ocuparte por tus tías. Muchas bendiciones para toda la familia. Muy bien. Vamos a otra llamada. Son las 11 de la noche y tenemos una llamada de Nathalie. Muy bien. Hola, Nathalie. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Nathalie? ¿Dónde nos llamas? Doctor, estoy llamando desde Churrillos. ¿Desde Trujillo? Churrillos. Ah, desde Churrillos. Muy bien. Y en tu caso, Nathalie, ¿por qué quieres que vamos a pedir? ¿Aló? Sí, lo que pasa es que yo estoy pidiendo... Sí, te escucho, te escucho, Nathalie. Estoy pidiendo por mí porque tengo hace cinco meses un edema pulmonar y hasta ahorita no me recupero. Un edema pulmonar. Un edema pulmonar. Y aparte tengo aplastamiento de vértebras en mi columna y no puedo caminar. Ah, caramba. ¿Desde cuándo no puedes caminar? Parece que hay llamar, pero ya escuchamos el nombre de Nathalie, ¿no? Ya escuchamos el nombre de Nathalie, así que no hay problema. Estamos con el Padre Miguel Basalo. Pues sí, vamos a encomendarla a Nathalie y a su hijo. Vamos a confiar, querida Nathalie, en el poder de la fe y en el amor misericordioso de Dios que se derrame en ti. Yo te aconsejo que tomes esa agua bendita, que pidas el auxilio de un sacerdote, o que dejes tus datos para irte a ver. Pero ahora confiemos en que Dios derrama en ese momento su luz, su amor y la gracia de la curación. Teniendo fe y confiando en su omnipotencia y amor, todo va a salir bien. Amén. Amén. Muy bien, muy bien. Y seguimos en este programa especialísimo que hemos denominado Curaciones Milagrosas desde la Fe. Estamos con el Padre Miguel Basalo. Estamos pasando, pues, de la teoría, de la explicación a la práctica, literalmente. Hablamos acerca del poder de la oración y el poder de la oración conjunta a través de Radio Capital. Estamos invitando a nuestros miles de oyentes que nos acompañen para los oyentes que lo están llamando y que están dándonos los nombres de sus familiares delicados de salud para que juntos todos podamos, de una manera, pedir a Dios por la salud de estas personas. Muy bien, 11 y 13 de la noche, tenemos una llamada de Ada. Hola, Ada, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, sí. ¿Cómo estás, Ada? Llamando yo porque mi hermana también está delicada, bien delicada está ella. Ella tiene 85 años. Ah, carajo. No reconoce a las personas ya. Ya, ya, ya. ¿Y cómo se llama ella? También quisiera por mí porque yo soy diabética y soy muy mal con la vista, muy mal estoy con la vista. Ya, muy bien. En tu caso, Ada, ¿y tu hermana cómo se llama? María Luisa. María Luisa, por Ada y por María Luisa. Bueno, Ada y María Luisa, invocamos la intercesión del arcángel Rafael, que es el arcángel de la sanación, del arcángel Gabriel, que es el arcángel de la fortaleza, del arcángel San Miguel, que es el que vence todo el poder de las tinieblas, que recurras mucho a ellos y que ellos intercedan para obtener el don de la sanación total del alma y también del cuerpo. Ten ánimo, ten fe, confía y Dios va a estar siempre a tu lado. Dios quiera, te conceda ese milagro que necesitas. Ok, bueno, muchas gracias, Ada. Gracias por pedir por ti y por tu hermana. Muchas bendiciones para ti también. Muy bien, vamos con Verónica. Hola, Verónica, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Verónica? Muy alegre. Bendecida por el Señor. Claro que sí. Bueno, me siento muy contenta, de verdad, que den un espacio en la televisión a un sacerdote, así como al Padre Miguel Ángel. Muy bien. Que el Señor lo bendí, lo protege y lo seguí siempre con su sangre preciosa, de la punta de la cabeza a la punta de los pies. Muy bien, Verónica. Siempre el Señor lo protege y lo guarde y lo libre de todo mal. Ok, muy bien. Quiero pedir mi petición, por todos los enfermos de cáncer, por aquellos que están padeciendo y que están realmente algunos en agonía. Es muy triste cuando uno entra al INE o a cualquier sitio donde hay diagnósticos de cáncer y no sabemos a veces cómo, de qué manera poder consolarlos. Y creo que la manera más hermosa es darle un abrazo con amor y decirles que confío mucho en el Señor. Pero ya que está el Padre ahí, yo le pido que ponga una oración muy poderosa para que les dé la sanidad, tanto física como espiritual. Y a aquellos que el Señor tenga misericordia, que quede y se estén en agonía, que tengan misericordia para que gocen de su bello rostro. Muy bien, muy bien. Gracias por tu pedido, Verónica, ¿no? Un pedido altruista. Bueno, por orar, interceder por todos los, en general, por todos los enfermos que tienen cáncer en este momento, ¿no? Sí, en estas ciudades que son los hospitales, en estos lugares donde hay tanto sufrimiento, ¿no? Le pedimos al Espíritu del Señor que también pase, liberando sobre todo del desaliento, de esa tristeza que a veces reina en estos lugares, que llene también y toque el corazón de los enfermeros, de los doctores, aquellos que van trabajando por encima a veces de sus fuerzas. Y a los enfermos, la gracia de la perseverancia final, de no dejarse vencer por esa tentación última, esa batalla, donde el mal intenta desalentarnos y desesperanzarnos. El Señor les concede a todos fe y esperanza renovada y les llene de su amor. Amén. 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 Muy bien. Vamos a hacer la pausa también de este programa especial prenavideño en Viaje a otra dimensión, Curaciones Milagrosas desde la Fe. Y bien, algo importante también para ustedes, en la programación Capital, Enredados con Adolfo Bolívar, de lunes a viernes a las 8 de la noche. Ya regresamos. Hola, soy Antony Choy y este es tu programa, Viaje a otra dimensión, a través de Radio Capital, la radio de Lima. Esta noche estamos tratando curaciones milagrosas desde la fe. Estamos con el Padre Miguel Basalo, que en este momento nos acompaña. Y, Padre, usted dijo una cosa muy interesante en el intermedio, que sí es cierto, hay que cuidar el espíritu, ¿no es cierto? Pero muchas de las enfermedades también derivan, a veces, por estilos de vida que habíamos asumido en esta época. Y, sobre todo, estilos de vida como, por ejemplo, el no dormir bien, el tema también, hay personas que viven por el cigarro o por el trago. Ahora que vienen las fiestas navideñas y vienen los excesos en el tema de la comida, por ejemplo, que, claro, se comparten familia, el espíritu navideño, pero también tiene lo suyo de negativo, a veces, en lo que comemos, por ejemplo. Sí, pero es en ese sentido tan bendecido, ¿no? Tenemos una astronomía maravillosa, pero con la cual hay que tener también mucho cuidado, ¿no? Mente sana, en cuerpo sano. Somos una unidad física y espiritual. Hay que cuidar el alma, por supuesto, y mantenerla siempre en gracia, con lo que les decía, el agua bendita, la medida de San Benito, la milagrosa, la devoción a la de San Miguel, a la Virgen, los sacramentos, pero también el cuerpo. El cuerpo. Tratar de tener una disciplina para poder tener un equilibrio perfecto. Así es. Y, por supuesto, que ahora en Navidad va a venir, pues, la tentación del panetón, de las ensaladas, las gaseosas y todo. Hay que cuidar pensando a futuro, hacer ejercicio también. Yo le doy tres horas a la semana y cuesta disciplinarse, pero es necesario porque piensas a futuro. Claro. En hacer un mejor servicio y en durar más, en decir no a algunas cosas. Es importante esto. Y también tener un espacio para el silencio, para meditar. Para el silencio, para la reflexión. Sí, sí, porque no somos robots. La sociedad nos puede volver robots y yo también sé que muchas de estas enfermedades son una respuesta al grado de estrés terrible en el cual nosotros vivimos. Ok, sí, bueno. Y esta noche lo que estamos haciendo es invitarles a que nos llamen al 212-5353 para que cuenten si tienen un familiar delicado de salud. Y de esa manera nosotros podamos interceder, ¿no es cierto? Con lo que hemos denominado el poder de la oración, el poder de la oración conjunta, ¿no? De miles de personas que escuchan el programa Viaje a Otra Dimensión. Tenemos una llamada de José. Hola José, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, amigo. ¿Cómo estás? Muy bien, José. ¿De dónde nos llamas? De Lima. De Lima. Sí, ¿por qué tienes algún familiar por el cual quieres que se interceda? Sí, quiero... Por mi hija. Ya. ¿Tu hija cómo se llama? Andrea. Andrea. Muy bien, muy bien. Perfecto. Padre Miguel. Bueno, tienes un nombre maravilloso que es José. Así que vamos a pedirle a San José en estos días en que está ahí en apuro también, buscando el lugar para que nazca Jesús, que te bendice, te fortalezca. Si no le tienes devoción y cariño, empieza a tenerle desde ahora. Dice que uno se ampara en San José y va a ver lo que son los milagros. Y tiene tu hija un nombre apostólico. Andrea es el femenino de Andrés, apóstol del Señor. Que la intercesión también del apóstol San Andrés, la de San José de la Virgen. Primero llene tu corazón de fortaleza y también el corazón de tu hija. Y me conceda el Señor la gracia de la curación y a ti buscarlo con mayor fe, con mayor convicción y amor. Amén. Amén. Muy bien. Son las 11 y 22. Seguimos con las llamadas al 212-5353-212-5353. En estos momentos tenemos una llamada de Erika. Hola, Erika, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está, padre? Buenas noches. Hola. Bueno, Erika, cuéntanos, ¿de dónde nos llamas en primer lugar? De Arequipa. Ah, desde Arequipa. Ah, muy bien. Y por qué familiar es que quieres que intercedamos. Mire, doctor, ahora yo quería pedirle al padre que pida por mí, ¿no? Porque me han diagnosticado diabetes y una hernia. Ya, ok. Entonces, como que, para ver, bueno, yo sé que Dios todo lo puede, ¿no? Y para que mi operación salga bien y esta diabetes pues se vaya. Ah, ok, ok. Muy bien, Erika, por ti misma, entonces, que nos llamas desde Arequipa. Sí. Muy bien. Bueno, por Erika, el Señor me inspira que te encomiendes mucho a tu ángel de la guarda. Rézale una novena a partir de mañana, si quieres. Mañana es el Día de la Esperanza, 18 de diciembre. Miércoles invoca mucho a tu ángel de la guarda, trata de vivir una vida en gracia y ponemos, por supuesto, tu vida en las manos de Dios, que Él te conceda la gracia de la curación. Ten fe y seguro que va a ser así. Claro que sí, Erika. Amén. Amén. Un fuerte abrazo, mi querida amiga. Gracias por llamarnos desde Arequipa. Muy bien, 11 y 23. Vamos a seguir con las llamadas al 212-5353. 212-5353. Tenemos una llamada de Edith. Hola, Edith, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, doctor Choi. ¿Cómo estás, Edith? ¿De dónde nos llamas? Nos llamo de Arequipa. ¿También de Arequipa? Ah, caramba, han coincidido dos llamadas. Muy bien. Claro, no, Arequipa es precioso, claro que sí. Edith, bueno, ¿por qué en familiar quieres que se haga esta intercesión? Sí, doctor, quiero pedir por mi mamá, Nelly. Ella se llama Nelly, ¿no es cierto? Sí. Ella también es arequipeña. Sí, también de Arequipa, doctor. Ah, ya. Siempre lo vemos. Ah, ok, muchas gracias. Y bueno, gracias por llamarnos, mi querida Edith. Y bueno, la mamá, por la madre, ¿no? Que es Nelly. Sí, tienes una santa muy poderosa con tu nombre, Santa Edith Stein, una judía, falleció en los campos de concentración. Ya. Es una doctora de la iglesia, recientemente fallecida, en realidad. Encomiéndate a ella. Y he visualizado ahora a la Virgen de Chapi, que es una joya maravillosa que tiene, es la intercesión de María, anda a verla, a pedir por tu mamá. Y también hay una imagen en la Catedral de Arequipa, que es linda, que es una copia fiel de un Cristo milagroso que está en Sevilla, y que es el Cristo del Gran Poder. Se llama el Gran Poder, le pedimos a Jesús que con su gran poder ampare y derrame todo ese poder en el alma, en el cuerpo de tu madre. Anda a visitar esa imagen y a la Virgen de Chapi también. Claro. Vamos a confiar en la gracia de esa curación. Amén. Amén. Muy bien. Y nuevamente reiteramos la invitación a todos nuestros oyentes que nos acompañen, ¿no es cierto?, en estas oraciones que estamos haciendo por tantas personas que están enfermas y que justamente sus familiares están llamando aquí a la radio con el fin de poder interceder por ellas para que la gracia de Dios, de la Virgen María y de los santos también que ustedes tengan a bien puedan hacer esto que se llama un milagro, un milagro pre-navideño. Muy bien, al 212-5353, 212-5353, tenemos una llamada de Marixa. Muy bien. Hola, Marixa, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde lo llama Marixa? De La Victoria. Ah, de La Victoria. Muy bien, Marixa. Cuéntanos, ¿por qué quisieras tú que se interceda, digamos? Por mí. Por ti misma. El tema de mi vista. Ya. Y el día de ayer a una tía me ha dado un infarto cerebral. Ah, caramba. La tía está postrada en el hospital. Ya. Y no nos estamos pasando nada bien en la familia. Claro. Estamos bastante preocupados. Claro. Y con respecto a mi vista, yo ya tengo, yo tengo diabetes. Y a consecuencia de esa estoy con dificultades en mi vista. Ya me han hecho tres operaciones. Sí. Este, como que dicen, en proceso de recuperación, ¿no? Yo le encomiendo todos los días a Dios, a la Virgen, rezo mi rosario, porque yo tengo fe de que Dios me va a ayudar. Claro. Y a consecuencia de esas cosas, cuiden que me encuentro. Claro. Y entonces será algo, pero yo sé que con la bendición de Dios, yo voy a salir de esto. Claro, Marisa. Y acuérdate que están escuchando miles de oyentes, miles de oyentes, personas de buena fe, buenas personas. Generalmente los oyentes de nuestro programa tienen ese perfil de personas que siempre quieren estar, aprender más, quieren estar conectados. Y, ¿cómo no? Van a estar orando en este momento por ti. Y justamente en esta oración que va a ser presidida por el Padre Miguel Gonzalo para ti, mi querida Marisa. Padre. Sí, si tú eres de la Victoria, el Señor me dice que vayas a la iglesia principal en la Plaza Mancocapac. El distrito recibe ese nombre por la vocación mariana de Nuestra Señora de las Victorias. Anda, encomiéndate a ella, rézale también una novena, toma tu haba bendita, ponte en gracia. También me inspira el Señor que vayas a verlo, a visitarlo en esta imagen milagrosa del Señor de los Milagros, al cual, imagino, también le va a extender bastante devoción y visitó el templo de Nuestra Señora de las Victorias. Madre y Hijo, juntos te concedan esta gracia de la curación. Amén. Amén. Muy bien, muy bien, Marisa. Bueno, gracias por llamarnos. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Bien, son las 11 y 28 de la noche. Tenemos una llamadita más. De Belén. Ah, qué bonito nombre, ¿no? Belén. Justo en esta época pre-navideña. Hola, Belén. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, doctor. ¿Cómo estás? ¿De dónde nos llamas? De Arequipa. También de Arequipa. Mira, vale llamar. Nos gustamos Arequipa en ese día. Sí, no, Arequipa es precioso. Justamente está acá acompañándonos un amigo de Arequipa, Rafael Mercado Benavente, gran amigo de la Asociación Peruana de Ufología, APU. Bueno, Belén, cuéntanos, ¿por quién quieres que interceda todos los miles de oyentes que estamos aquí escuchando, no? ¿Por quién, mi querida Belén? Yo quería que intercedan por mi abuelita y mi abuelito. Tus abuelitos. ¿Cómo se llaman ellos? Mi abuelita se llama Betty y mi abuelita se llama José. Betty y José, ¿no es cierto? Sí. Muy bien, Betty y José. Muy bien. Padre. Bueno, Betty es el nombre, la contracción de Elizabeth, que es Isabel en inglés. Ah, ok. Isabel es la prima de la Virgen Santísima, a quien ella visitó estando embarazada. Tiene también el nombre de José, San José, te llamas Belén. Así que vamos a pedirle a toda la Sagrada Familia, a Santa Ana, San Joaquín, Santa Isabel, Zacarías, a la Virgen de San José, intercedan derramen sus bendiciones sobre toda tu familia, toda esa bellísima ciudad de Arequipa, también muy favorecida por Dios, con ese don, ese portentoso, don de la Beata Ana de Los Ángeles, Montagudo también, que interceda por ti, te conceda fortaleza, reavive tu fe y te conceda la gracia y la curación a ti y a tus abuelos. Amén. Amén. Bueno, Belén, gracias por llamarnos, un nombre tan bello que tienes justamente en esta época prenavideña. Vamos a hacer la pausa, queridos amigos, y luego seguimos con nuestro programa Curaciones Milagrosas desde la Fe. Ya retornamos. Hola, soy Anthony Choi, es tu programa Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital, la radio de Lima. El tema de los milagros es un tema muy, a mí me apasiona mucho, es uno de los aspectos de la fe que me llama muchísimo la atención. Padre, había un investigador boliviano, no recuerdo en estos momentos su nombre, que cuando había un tipo de milagro, la iglesia católica del Vaticano lo enviaba a él a investigar. No recuerdo el nombre, yo lo traje de mi programa. ¿Investigador? Era un investigador, ¿por qué? Porque la iglesia quería verificar. Ricardo. Ricardo, ya sé. No me acuerdo, era un boliviano. Converso. Sí, porque él era un científico ateo. Yo lo traje a mi programa, porque pasó un caso muy interesante. En el arrodispado de Buenos Aires, en una iglesia en Buenos Aires, había ocurrido lo que se llama un milagro eucarístico. ¿Qué significa eso? Que en el momento más importante de la misa, en el momento en que se hace la consagración de la hostia, una hostia sangró, delante de un sacerdote llamado Francisco, y sangró. Entonces, lo que hicieron en ese momento fue recoger la sangre y la guardaron. Entonces, aparentemente era lo que se denomina un milagro eucarístico. Entonces, invocaron a este investigador, este señor, un científico. Ricardo Castañón. Ricardo Castañón. Ricardo Castañón, para que vaya. Entonces, ¿qué hizo él? Muy interesante esto. Y dijo, bueno, yo voy a recurrir a los más importantes científicos que puedan identificar esta sangre, si es verdad o no. Puede ser cualquier cosa, una jalea, no lo sé. ¿A dónde fue? Al departamento de policía de Nueva York. Bueno, en Nueva York, los médicos y los especialistas en criminalística, es cierto, en Nueva York, son capos. En las películas se ve, inclusive, que investigan homicidios y todo eso. Entonces, dijeron, bueno, Ricardo Castañón le dio a este departamento de policía, no le dijo el origen de la sangre. Entonces, me dijo, quiero que usted identifique este líquido rojo, ¿de qué se trata? La carne. Y así es. La carne con sangre coagulada. Así es. Y entonces, semanas después, le dan la respuesta al señor Ricardo Castañón. Le dijeron, ante su sorpresa, lo siguiente, que no solamente era sangre, sino había músculo. Y lo que determinaron estos científicos norteamericanos de criminalística, dijeron, esto pertenece a la sangre y al músculo y corazón de un hombre, es varón, aproximadamente entre 30, 35 años, podría ser 33 años, y que al momento de su muerte había sufrido mucho. Entonces, ¿cómo podían saber eso? Ellos decían de que cuando, por tema de, digamos, de una larga historia de criminalística, cuando una persona muere, un homicidio, etc., y ocurre un dolor muy fuerte y profundo, el corazón se contrae y eso se refleja en los músculos. Entonces, era de un hombre varón, era de un hombre de 30 y tantos años, era un hombre que había muerto con mucho sufrimiento. Entonces, cuando le dijeron de dónde había salido esto, que no había sido de un homicidio. Ah, y lo más interesante, que todo lo que integra la sangre, digamos, glóbulos rojos, glóbulos blancos, etc., estaba fresco, estaba como de un pleno que había fallecido recién, y eso ya no tenía explicación, ¿no? Porque esto había estado guardado durante cierto tiempo, luego habían trasladado de Buenos Aires a Nueva York un frasco, pero era una sangre fresca y músculo fresco. Y cuando dijeron de dónde había salido esto, de una hostia, ¿no? Entonces, se quedaron sorprendidos, ¿no? Y aquí viene la pregunta, ¿es acaso que en ese momento recogieron la sangre de Cristo? Padre, ¿qué interpretación le da todo esto? Bueno, ahí habla la ciencia, o sea, ya son cosas objetivas e irresultables, y el que no quiere creer, pues ya no sé, ¿no? Como decía la madre Teresa de Calcuta, para el que cree no hay prueba necesaria, el que no cree nunca ninguna prueba será suficiente. Y coincidentemente con esto, que le pasó al carnal Jorge Amario Bergoglio, hoy el Papa Francisco. Ah, y era el sacerdote, era Francisco Bergoglio, lo que actualmente es el Papa Francisco. Exacto. Pero el tipo de sangre es ave predominante en la gente de Palestina, y coincide con el tipo de sangre de todos los milagros eucarísticos que a lo largo de la historia del siglo VIII se han ido dando, ¿no? Y el mismo tipo de sangre de la Sabana Santa. Claro. Y el mismo tipo de sangre del Sudario de Oviedo. O sea, que es otro programa, pero son esos datos muy interesantes. Y tengo entendido que en Puerto Etén hubo un milagro eucarístico. Así es. Inclusive, en Puerto Etén. Aparece el niño Jesús vestido como los pobladores de Etén, de medio cuerpo. Esa fue la primera aparición, y después en la hostia aparecieron tres corazones blancos, Trinidad, unidos entre sí. Y lo vio toda la gente. Toda la gente. No solamente es una persona, para que vean que es alucinación, ¿no? Sí. Claro. Incluso, el caso, yo no sé si lo llegamos a tocar de la conversa, la postulante a sacerdotisa satánica. Ya. No se escuchó así. Ah, algo comentó el otro día, pero no lo comentó. De Michela, ¿no? Ella decía que en las misas negras que hacen, se roban hostias consagradas, porque los satánicos saben que es el cuerpo y la sangre de Jesús. De Cristo. Pero las usan, pues, para hacer barbaridades con la presencia del Señor allí vivo, ¿no? Esta mujer que también tiene una historia alucinante, ¿no? Que ahora está consagrada y va dando su testimonio por todo el mundo. Claro. Una mujer que a raíz de una experiencia personal con Dios, también se reconcilia con toda su historia, que ha sido un drama impresionante, ¿no? Y hubo una conversión ahí también, pues, ¿no? Absoluta. Muy bien, muy bien. Vamos a seguir con las llamadas de nuestro querido público y comenten acerca de por qué un familiar que está delicado de salud se puede interceder y ante eso el poder de la relación de miles de personas que siguen en el programa Viaje Otra Dimensión, que siempre son hombres y mujeres de bien. Y acá estamos con el padre Miguel Basalo para la respectiva adhesoría espiritual. ¡Aló! ¡Muy buenas noches! Buenas noches, doctor. ¿Cómo estás? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Giovanna. Giovanna. ¿Dónde nos llamas Giovanna? Me llamo de Ivancho, doctor. De San Juan. Y dime, ¿por qué quieres interceder a Giovanna? Me quedo con mi hermano. ¿Por tu hermano? Sí. Ok. Me llamo de Ivancho al hospital y dice que le quema la boca al estómago. Ya. Él tiene que ser malestar, tiene que ser malestar. Va al doctor, pero no le encuentra nada. Y me dice, yo me quedo mi boca, no puedo comer estofado. No puede comer eso, porque le cae mal. Todo que eso. ¿Debe ser una gastritis de repente, Giovanna? La han hecho, pero no tiene nada, doctor. No tiene nada. La han hecho, nos copia todo. Se lo han hecho. Pero él siente que le quema la boca al estómago. Y cómo se llama tu hermano, Giovanna? Mi hermano se llama Ronald Mamani. ¿Cómo? ¿Donald? Ronald Mamani. Ronald. Muy bien, Ronald Mamani. Bueno, Ronald. Muy bien, Giovanna. Gracias por llamarnos, querida amiga. Bien, Padre Miguel. Vamos a pedir por Ronald para que Dios le conceda esa gracia de la curación. A ver, de repente necesita algún examen adicional también. Yo le animaría a que vuelva también a su vida de gracia. Y la recomendación que ha estado dando, que tome agua bendita. Y que vaya un sacerdote en su auxilio también. Pidamos al Señor su intercesión para que derrame con abundancia su misericordia y la gracia de la sanación. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a recibir otra llamada. Esta vez es de Nancy. Hola, Nancy. ¿Qué tal? Buenas noches. Señor Antin, soy buenas noches. ¿Cómo estás? Mi nombre es Nancy Pinosa. Ok. Le pido de favor. Muy bien, Nancy. ¿Dónde los llamas? Al por Padre Miguel, que rece por mí, por favor. Ya. Estoy operada de cáncer, pero los quimios me han dejado sin caminar. Y los brazos también. Están a punto de ya no moverse. Me duelen mucho. Les suplico que me ayude. Muy bien, mi querida Nancy. Aquí está el Padre Miguel. Bueno, acógete mucho a la intercesión del Arcángel San Miguel. Creo que para ti Dios te está poniendo a este poderoso guerrero de Dios. Reza de todos los días. Reza de una novena. Y busca al Señor en los sacramentos. Busca recibirlo en la Eucaristía. Si puedes, no solamente el domingo. Anda, si te es posible, mañana también a misa. Y el Señor te conceda la gracia de la curación. Él todo lo puede. Estamos en sus manos. Amén. Amén. Padre, también nos está escribiendo, ¿no es cierto? Al WhatsApp Capital, 19, 19, 16, 14, 11. Y hay una señora, Lilian Miranda Chávez. Sí. Entonces, nos gustaría que también por ese lado podamos ayudar a esta señora. A esta señora, ¿no es cierto? Que está un poco delicada esa algo. Sí, por ella que te acoja a todo el coro de los ángeles. Que interceda en ese momento por ti. Junto a tu ángel de la guarda. A nuestra querida Santa Rosa de Lima. A todos los santos peruanos que tanto bien siguen haciendo por nosotros. El Señor te conceda la fortaleza y la gracia de la sanación del alma y del cuerpo. Amén. Amén. Lilian. Muy bien, Lilian. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Bien, vamos a hacer una llamada. Tenemos una llamada de Michael. Hola, Michael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, doctor Choy. ¿Cómo estás? ¿De dónde nos llama Michael? Acá del cercado de Lima. Del cercado de Lima. Bueno, ¿y por quién quieres tú que intercedamos? Por una tía. Es hermana de mi papá. La última de las hermanas de mi papá. Ya. Justamente hace ahora 20 minutos, 25 minutos, que yo recibí una llamada de mi hermana diciéndome que ya le dan un mes de vida. ¿Un mes de vida? ¿Le dan solamente un mes de vida? Sí, ella estaba llevando un cáncer. Ya. Unos pulmones y ahorita me acabo de enterar de eso, que el doctor le da solamente un mes de vida. ¿Y cómo se llama tu tía? Ella es Rosario, don Aire. Ella está en Huancayo. Ah, Rosario en Huancayo. Muy bien, Michael. Gracias. Es un buen sobrino, ¿no? La familia se ha rodeado para proteger a Rosario, ¿no? Con su cariño y con su amor. La fuerza del amor, la fuerza del amor familiar, que es tan importante. Con Rosario estamos, padre. Bueno, por Rosario, yo te diría a ti que ofrezcas un Rosario por ella. Si no lo sabes rezar, busca en internet, en YouTube. Son 15 minutos o 20 lo que dura el resto del Rosario. Y la Virgen promete gracias abundantes para ti, para tu familia. Huancayo es una tierra también muy bendecida por Santa Rosa de Lima. Tienes ahí el maravilloso complejo del monasterio de Santa Rosa de Ocopa. Ocopa. Así que anda, anda, pide la gracia a nuestra Santa y Jesús seguramente que te la va a dar. La curación del alma y la curación del cuerpo. Anda con fe. Amén. Amén. Muy bien, vamos a hacer la pausa en estos momentos, queridos amigos, en este programa especial. Y esta sería la última llamada. Vamos a terminar con esta llamada, este bloque, con Úrsula. Hola, Úrsula, ¿qué tal? Muy buenas noches. Úrsula, ¿qué tal? Sí, ¿cómo estás, doctor Choi? Acá llamándola desde la ciudad de Tacna, del sur del Perú. Ah, muy bien, Úrsula. Cuéntanos, ¿por qué quieres que intercedamos? Bueno, yo quería que el padre pueda dar una oración por dos personas muy queridas para mí, que es mi señor padre, Juan Alvarado, y por mi tía María Aguirre. A mi padre lo operaron de la rodilla en agosto, le pusieron una prótesis y está en recuperación, pero ahí todavía está con las quejas, ¿no? Con los dolores, ¿no? Propios de la operación. Y mi tía María, que va a ser operada la próxima semana, le van a amputar dos dedos del pie, porque está con diabetes. Ah, caramba. Y bueno, ella también es mayorcita y, bueno, está así enfermita, ¿no? Y todos estamos pendientes de ellos, más bien. Y quería que, por favor, el padre pueda dar su oración, su bendición, para que todo vaya bien. Ok. Padre Miguel, ¿no? Por Juan y por María. Pedimos a Juan, en el nombre de mi papá también, y a María, en el nombre de la Santísima Virgen, que el Señor en su omnipotencia, por la intercesión de San Juan Bautista, del apóstol San Juan también, y de la Santísima Virgen María, le conceda la gracia de la sanación, de la recuperación, de la estabilidad en el cuerpo y en el alma, a ti y a estos seres queridos que estamos encomendando el día de hoy. Que infunda mucha fe, mucha esperanza, el calor de su amor sanador y misericordioso. Amén. Amén. Y si me permite, padre, me gustaría también cerrar este bloque con unas palabras, ¿no? Agradecerle al padre Miguel Basalo, ¿no? Por su participación esta noche. Y yo durante muchos años he sido, he estado en la Revolución Carismática y en Boas de Caná, ¿no? Quiero saludar a todos mis hermanitos de Boas de Caná, un fuerte abrazo de la Revolución Carismática. Y también me siento compelido a hacer una pequeña oración también, si me permite, padre. Bendito y alabado sea tu nombre. Gloria a ti, Dios Todopoderoso. Aleluya, Señor. En este momento en que nos han llamado tantas personas, y han dejado de llamar también muchas personas, que sabemos que hay la enfermedad, hay enfermedad, hay dolor, hay tristeza, hay que nuestra mente a veces enferma a las personas y también a veces se pone triste toda la familia, todo el entorno familiar. Bendice, Señor, a todos los que están en este momento delicados de salud. Bendice, Señor, Dios Todopoderoso, a todas las personas que estén con algún tipo de problema de salud. Sánalos, Señor. Yo sé que tu poder es inmenso, Señor. En este momento se unen a nosotros miles de personas, miles de personas que están de buena fe escuchando el programa Viaje a otra dimensión. Y sabemos que juntos podemos hacer mucho, Señor, pero solamente con tu poder, Señor, bendito y alabado. Sea tu nombre, gloria a ti, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya. Gracias, Dios mío. Sabemos que tú en este momento estás obrando, estás derramando tu fuerza bendita de amor, el amor que mueve a todos los universos, el amor que es la fuerza que mueve a todo, a todo lo que existe. Gracias, Señor. Estás bendiciendo a todas las personas. Dale fuerza a todas las personas que sufren. Es una prueba en tu amor, Señor. Señor, haz que toda la familia esté fuerte junto a las personas delicadas de salud. Haz que comprendan en su dolor todo lo que ellos están viviendo, que Dios está presente. Siempre va a estar presente con ellos y que le dé paz, que le dé tranquilidad. Bendito y alabado sea tu nombre. Gloria a ti, Señor Todopoderoso. Amén. Muy bien. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Padre, por su presencia esta noche aquí con nosotros. De nada. Gracias, gracias a todos. Ahí nos vemos en las redes. Son 11 y 48 de la noche en todo el Perú y regresamos en Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital, la Radio de Lima. Y ya saben, la Provención Capital en Redados con Adolfo Bolívar de lunes a viernes a las 8 de la noche. Ya regresamos. Hola, soy Ando Nichoi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital, la Radio de Lima. Bueno, estamos en el último bloque y me gustaría más bien seguir en el mismo espíritu que hemos seguido. Bueno, el padre Miguel Basalo ya se retiró, pero nos gustaría recibir llamadas de repente de personas que han tenido la gracia de tener algún tipo de bendición con respecto a cualquier tema. Hemos hablado del tema salud, lógicamente, que es un tema urgente y delicado, pero también con respecto a muchas bendiciones que han podido recibir por parte de la, en función de la fe que tienen, ya sea con respecto a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, a la Santísima Virgen María, de repente a Santos, ¿cómo no? Yo les cuento así rapidito nomás y esperamos sus llamadas, ¿no es cierto? Si han tenido algún tipo de bendición o, bueno, se denomina milagro, a veces, ¿no? Y en las Navidades ocurren a veces muchos milagros, ¿no? Entonces, al 2-2-5-3-5-3, llámenos, por favor. Les cuento rapidito. En el año 2000, que fue cuando yo empecé en la investigación desde el tema OVNI en el año 99, el fenómeno, el tema OVNI 99. Pero no sé por qué, sí me estoy inclinado también a hacer investigaciones sobre el mundo espiritual, el tema de los milagros, ¿no? Y no solamente recorría, como ya he dicho antes, el tema de iglesias donde hubieran misa de sanación, sino además se me ocurrió ver la posibilidad de recorrer las grandes peregrinaciones que había en el Perú. Y es así que pude estar y visitar, me fui a visitar la iglesia de la Virgen de Yauca, cerca a Ica, el señor cautivo Ayabaca, en Piura, ¿no? La Virgen de la Puerta, que es muy, muy milagrosa, ¿no es cierto? En Otusco, ¿no? Virgen de la Puerta de Otusco, en Trujillo, en Chiclayo, la Cruz de Motupe, ¿no? Del Cerro Chalpón, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Y en realidad nuestro país es un país que está bendecido por tantas devociones y tantas peregrinaciones que hacen decir que el Perú y los peruanos son un país de mucha fe y de mucha fuerza espiritual, ¿no? Llámenos al 212-5353, 212-5353, tiene usted un testimonio, ¿no es cierto? Sobre el tema que esta noche estamos tratando, el tema de los milagros. Nosotros tenemos alguna llamada con Daniel. Hola, Daniel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Doctor, bueno, te escuchaba y, pues, la verdad, hace como siete meses que estoy en la iglesia, ¿no? Ah, ya, muy bien. Y, pues, la verdad, yo salí de la droga, de la pandilla. Ah, de toda esa vida perdida, ¿no? Ah, caramba, qué bien. Esa vida, me decías, de perdición, de droga, de familia. Y eso, gracias, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue gracias a qué? ¿Cómo fue el tema ahí, Daniel? Bueno, la verdad, mi mamita es cristiana, por la gracia de Dios, ¿no? Ok. Siempre oraba por mí. Yo era como un hijo rebelde, ateo. Ok. Mi mamá era el hijo, busca de Dios, Él te puede cambiar. Y yo siempre decía, no, Dios no existe. Y, bueno, yo estuve a punto de irme preso por muchas cosas que hice. Claro. Y ese camino le dije a Dios. Y a mí me quiero que me hagas un favor. Si tú me sacas de esta y yo no me voy preso, yo te busco y te sirvo. Ajá. Y, pues, llegué a la iglesia en Semana Santa, un domingo de gloria. Ajá. Ese día, llegué, la verdad, totalmente perdido. Un deseo de matarme, quitarme la vida y también con muchos problemas. Y, además, llegué a otro lado de iglesia. Ajá. Y le decía a la gente, que ese día le dije a Dios, Dios mío, quiero que me hagas un favor. Yo no creo en ti, no quiero en nada, pero si tú existes, si tú me amas, cámbiame. Ajá. Porque yo no puedo cambiar. Mi mamá llora, quiero matar a mi papá, quiero matar a cuánta gente. Por favor, si tú me amas, cámbiame. Pero si tú existes, cambien. Ajá. Y en ese momento sentí algo sobrenatural que cayó sobre mí. Ajá, sí. Un amor infinito, como que algo que para explicar me tardaría una vida. Yo sé, es difícil explicar esos momentos, yo sé, yo sé. Y le lloraba a Dios y le decía, por favor, cámbiame. Y comencé a acordarme de toda mi vida, desde que era un niño hasta cuando fui joven. Ahora tengo 21 años de edad. Y cómo fue que me corrompía tantos años de la droga. Y decía, Dios mío, por favor, cámbiame. Y en ese momento, cuando yo comenzaba a llorar, le pedí perdón a Dios por todos mis pecados. El perdón. Y de tantas cosas malas que, a ver, me arrepiento y le dije, Dios, por favor, cámbiame, porque yo no puedo. La fuerza de voluntad me dura una semana y una vuelta recaigo. Sí, a veces uno solo no puede. Uno solo no puede. Cuando terminó la oración, abrí mis ojos. Sentía que el efecto de la droga que había en mí se había quitado. No sentía más deseos de fumar. Como que quería abrazar a todo el mundo. Llegué a casa, le pedí perdón a mi mamá, a mi papá. Y a los dos días tuve una experiencia fea en mi cuarto. ¿Sí? ¿Qué pasó? Eran como en plan de las 3 de la mañana. Ya. Yo había dormido orando en ese día. Ajá. Y ya que me aplastaba la cara, así como una fuerza sobrenatural. ¿Qué te aplastaba? Como que quería reventarme la quijada, así fuerte. Ah, sí. En ese momento yo no podía abrir mis ojos, pero ojos cerrados me miraba yo parado, así como andaba antes. Ajá. A los dos días que yo pasé con esa iglesia y me convertí a Dios. Ajá. Un hombre de negro, grande. Y yo le llegaba, creo que a la cintura. Ya. Y yo decía, hombre, me estaba ahorcando. Y yo decía, pero ¿por qué me ahorcas eso? Ajá. Y me decía, yo te voy a matar. Tú eres un drogadicto y aquí te vas a morir, me decía. Ajá. Y yo decía, no, yo no soy un drogadicto. Sí, porque tú eres un drogadicto. Estás fumando. No, yo no soy drogado. Y comenzaba a llorar y me decía, me hablaba de la Biblia, me decía, en la Biblia ese, donde hay dos o tres, en el nombre de Dios. Ajá. Yo estaba en el medio de ellos, porque tú estás solo, me decía. Ajá. Yo lloraba y esa fuerza que sentía en mi cara era que me estaba aplastando, como que me quería suicidar. Ajá. Me quería matar y yo lloraba. Dios mío, ayúdame. Ajá. Es verdad, en tu palabra dice eso, pero por favor, sálvame. Me escucho una voz sobrenatural, una voz dulce, que me dice, el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los descienden. Ajá. Uno está solo, me decía. Yo estoy contigo. Ajá. Y como que esa voz me dio fuerza. Ajá. Y a un momento como que me sacudí, hice el brazo grande que me ahorcaba. Ajá. Como que tenía más fuerza y yo comencé a abrir el brazo. Ajá. Me desperté, comencé a llorar, me tiré a rodillas en mi cama y dije, Dios mío, por favor, ayúdame. Ajá. Nuestros hijos, nuestras hijas, los jóvenes en general. Hay un tema de, por ejemplo, de drogas. Hay un tema de alcoholismo muy fuerte. Hay un tema de ludopatía. Eso está creciendo de una manera que la gente no se da cuenta. Ya, por ejemplo, el tema de los celulares se está considerando como una ludopatía más. Personas que no pueden, jóvenes que no pueden vivir sin los celulares, si están permanentemente ahí. Sin los videojuegos. El tema también, hay que decirlo, de las apuestas, de todo tipo, apuestas de todo tipo. Y esto está creciendo, ¿no? Y es de la perdición. Porque los jóvenes, esa fuerza juvenil, nuestro programa Viaje a otra dimensión tiene, pues, una conexión muy fuerte, muy especial con los jóvenes, ¿no? Y a ellos también hay que orar mucho, por eso hay que rezar mucho por ellos. Y sobre todo en esta época de la Navidad. Estamos hablando de milagros, ¿no? Estamos hablando de una época prenavideña. ¿Y saben cuál es el mayor milagro? Bueno, podemos esperar que salen un cáncer. Lo puede hacer Dios. Una enfermedad lo puede hacer Dios. Pero ¿saben cuál es, a veces, los mayores milagros? Lo que están en la mano de nosotros. A esta persona que está enferma, un abrazo. A esa persona que está delicada de salud, un sentir que estamos contigo, una llamada telefónica entre los familiares que están peleados, entre los hermanos, padres de hijos que no se pueden ni ver. A veces se pelean por dinero, por plata, por tierras, por casas, ¿no? Y que cuando eran más jóvenes, años atrás, todos comían juntos en una misma mesa. Esos son los verdaderos milagros. Que esta Navidad, esperemos que a lo largo de estos días haya reconciliaciones, haya ese acercamiento hacia aquel hijo que no comprende, esa hija que no comprende, que siempre a veces los adolescentes son rebeldes. A veces, esa alzada de voz que hubo de un esposo a la esposa, ¿no es cierto? Y que se empieza a crecer un abismo entre ellos. Entonces, yo creo que el milagro de Navidad se puede dar. Y simplemente es muy fácil dar un abrazo, dar una palabra de amistad, una palabra de apoyo moral. Y eso va a ser un gran milagro, un gran e impresionante milagro. Gracias, amigos. Este ha sido el programa de esta noche. Espero que estemos siempre y agradecer profundamente a todos ustedes que nos acompañaron en estas oraciones, a las miles de personas que me acompañaron. Y a las personas que no lo hicieron de alguna u otra manera y que se fueron calladas, que se quedaron calladas, en silencio, mirando todo este proceso. Simplemente decirles que a todos nos toca. A todos nos toca recibir lo divino. Cada uno tiene su tiempo y su momento y su lugar. Pues es diferente, pero a todos nos toca en algún momento. El misterio, el milagro, lo divino. Espana sus conciencias, abran sus corazones y no se olviden. Vigilen los cielos. Vigilen los cielos. Y conéctense con el cielo. Hasta el día de mañana, Dios mediante. Chao.